Es la primera reunión de un nuevo proyecto internacional cofinanciado por la Unión Europea y liderado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Más de 20 investigadores de 5 países participan en esta actuación enmarcada en el programa Erasmus Plus Deporte. El objetivo es implementar un programa de liderazgo deportivo para fomentar la práctica deportiva de los universitarios y lo que es pionero, conseguir poner en contacto a los alumnos a través de este programa de liderazgo deportivo con los empleadores y que mejoren todas sus competencias de cara a su inserción en el mercado laboral. La UCAN es líder de este proyecto, como decíamos, y es la coordinadora de todas las acciones, es la encargada de ponerse en contacto con todos los socios, coordinar los diferentes objetivos que plantea el proyecto, es la que supervisa la financiación del proyecto, la comunicación de la misma, y tiene la responsabilidad de poner en valor todos los resultados de investigación. Conclusiones de un nuevo trabajo científico en un ámbito, el de la actividad deportiva, en el que la UCAM es ya todo un referente a nivel mundial. La institución que preside José Luis Mendoza cuenta con una amplia trayectoria en este sentido. Ejemplo de ello es el proyecto Sport, por el que ha exportado a distintas universidades europeas su programa de tutorización al deportista de alto nivel. Ahora nos centramos en el resto de alumnos, no solo los deportistas de alto nivel, sino cualquier alumno que tiene que desarrollar unas habilidades, unas competencias que van a ser fundamentales para encontrar un trabajo acorde a su preparación. Para eso es fundamental formarlos en esas habilidades. Y los líderes deportivos van a ser los encargados de dinamizarlos, a través del voluntariado, y sobre todo incrementando la práctica de la física para luchar también contra el sedentarismo. Es en esencia la finalidad de esta actuación, con el sello de la UCAM, gracias a la labor de la OPRI, que apoya a los distintos departamentos y facultades para que puedan desarrollar su actividad científica también en el entorno europeo. Crear nuevas redes de investigación, crear nuevos proyectos, para hacer lo que hacemos en la universidad, pero en el contexto europeo, trasladar la ciencia a los ciudadanos, que es de lo que se trata. En este sentido, la Facultad de Deportes ha hecho una labor encomiable y ha puesto en marcha varios proyectos, de los que además es líder. Y aquí con algo que siempre ha resultado fundamental para la UCAM, que es el deporte. Un campo por el que la UCAM es ya conocida en todo el mundo y en el que seguirá trabajando a través de este programa que tendrá una duración de 30 meses.